Hola creadores, bienvenidos al canal, yo si la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con argollas y perlas vamos a ocupar perlas de 4 milímetros de diámetro alfileres de bisutería punta bolita de 2 centímetros de largo dos argollas grandes de 1 centímetro y medio de diámetro ganchitos para aritos alicate plano o curvo y alicate punta redonda y empezamos, agarramos nuestro alicate plano y curvo y abrimos la argolla para abrir esta argolla generalmente se necesitan dos alicates porque son más duras pueden ser de igual manera dos planos vamos a agarrar acá un alfiler de bisutería y vamos a meter nuestra perla en el extremo vamos a agarrar más o menos a un cuarto del alicate no tiene que ser tan al borde porque tiene que entrar el largo ya que es un poco gruesa y acá vamos a hacer una argollita doble hasta el tope vamos a envolver hasta que lleguemos al tope son aproximadamente dos vueltas luego vamos a meter el largo ya agarramos el alfiler de bisutería le metemos una perla y acá hacemos una argolla más o menos a un cuarto del alicate para que no sea tan delgadita la argolla y vamos a envolver hasta llegar al tope se ven ahí va una vuelta y seguimos envolviendo hasta que toque en la perla acomodamos al centro y acá tenemos la segunda la metemos nuevamente en la argolla van dos hacemos lo mismo metemos la perla en el alfiler y acá empezamos a envolver volvemos hasta llegar al tope volvemos hasta llegar al tope y metemos por largo ya van tres metemos nuevamente la perla en el alfiler volvemos y volvemos ahí van cuatro metemos nuevamente la argolla está muy fácil de hacer este proyecto agarramos otro alfiler agarramos otro alfiler metemos la perla y envolvemos ahí van cinco y tenemos que decidir si queremos hasta ahí o seguimos yo voy a seguir por lo menos dos más me gusta más como se ve cada vez que son impar a cuando son par ven este sería el número seis que sería par y voy a hacer uno más para llegar a siete envolvemos acá hasta el tope ahí con cinco encuentro que igual ya se veía lindo meto un seis y ahí van ahí va con seis ven me gusta más impar porque parece que empieza y termina así que acá voy a meter el último el último alfiler con la perla y envolvemos hasta el tope acá y metemos el largo ahí ven ahí me gusta como queda y ahora solamente falta meter el ganchito adito que lo vamos a meter por el extremo directamente metemos acá y cerramos 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 ahí y acá ya tenemos listo un arito ahí y acá ya tenemos terminado un arito y como este vamos a hacer otro exactamente igual ven acá ya tengo el segundo y con esto ya tenemos terminado acá nuestro par de aritos de argollas y perlas espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro video soy la sim y y y y y y y y